Música En esta ocasión estamos presentando una máquina completamente eléctrica de inyección una versión muy rápida de inyección de 180 de la marca Toyo de origen japonés junto con un robot Sweet Jack y una solución total para el empaque individual de cucharas francamente esta es una máquina de muy alta velocidad de inyección, 400 milímetros por segundo y que nos da una gran posibilidad de hacer productos rápido y de paredes muy delgadas con gran precisión y complementado con unas soluciones de automatización nos puede ayudar a una gran variedad de sectores de la industria a los cuales atendemos e incluso puede mejorar muchos procesos de producción Timex atiende a diferentes sectores de la industria del plástico que pueden ser desde los más sencillos la producción de artículos del hogar desechables, piezas automotrices, piezas médicas o de alta complejidad básicamente para eso manejamos tres marcas de inyectoras horizontales que son Tederic, Toyo y nuestra marca propia ensamblada en Taiwán que nos da una amplitud de producto para atender casi todos los nichos del mercado también manejamos máquinas verticales de marca Toyo o taiwanesas de marca Multiplaz así como algunas sopladoras hechas en Taiwán y otras hechas en China Timex Maquinaria actualmente está en un proceso de plena expansión hace dos años abrimos nuestra oficina en la Ciudad de México sin descartar nuestras instalaciones anteriores que es una bodega en San Luis Potosí y una en Guadalajara estamos expandiendo nuestro número de vendedores y de técnicos para darle un mejor soporte y mejor servicio a todos nuestros clientes y al mercado nacional de la industria del plástico vinculado